Hoy, 24 de marzo, a 45 años del golpe de Estado, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, nos adherimos a la consigna Plantamos Memoria. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador, que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Mamá, la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Mamá, la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. La memoria, al igual que la semilla, viene cargada de fúrburos. Contiene toda la información genética para poder llegar a ser el árbol que late en su estima. En tiempos de incendios, deforestación y cambio climático, invitamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro. Porque el recuerdo de cada compañero o compañera, detenido y detenida, desaparecido y desaparecida, trae consigo el legado de lucha por un país más justo y solidario. En la Escuela Especial 502, sembramos palabras, plantamos memoria. ¡Gracias!